¡Vamos, taca! ¡Dale, taca! Le pongo barra, porque acá sí lo hace el número uno Estamos rimando de esta manera, pero estos pipitos me lo desayuno Vos fíjate como es guachín, anda poniéndote el antifaz Porque las barras del infierno no las pueden retar tan solo dos pelotudos Ya te captan, no tengo el antifaz, pero me llama Batman Mira como te mato con la caridad que siempre te destaca Y te mato, dice Rusty, soy rustico en la plaza, siempre hoy te saco Yo te saco porque yo destaco entre mejores Yo siempre lo ataco porque somos gladiadores No sos el número uno, no se sientan de los mejores Van a progresar el día que entiendan que no son números, son valores A ver, entiende algo, pendejo, por eso es que alto que yo te golpeo No sos gladiador, solamente por pararte en la grada del coliseo ¿Qué estás rimando, guachín? Yo hago que tu lever ahora se exija Vos sos Batman, ni en qué sería Robin chupándote la pija Vengo y ya destaca con toda la lancha Sabes que te mato, hijo de puta Viene la avalancha Escuchame, viene la avalancha No me faja gritar para ganarte la batalla Tengo esa actitud, lo integro Ahora te manda el ataúd a este fucking negro Escuchame, pibe, que yo ya te resintegro Yo soy Robin Hood, actitud para todo mi pueblo Actitud para todo tu pueblo, pero vos no pongas pero Vos sos un negro, yo también Dejemos el color de piel de lado Pongamos primero los raperos, que estamos acá siendo sinceros Vamos con eso, bendejo, porque el nivel está primero Lo sabemos, nosotros perros Vengo contra otro nivel, sabes que eso no como un 6-6 Vos no sos Robin Hood, sos el gato, el rey Si te la clavo, no sé que la entendió Contra otro nivel, suena muy fresh Te pego 100, tiro uno pa' tu pie Vos estás hablando de que querés meter a terceros Querés meter en el medio rapero Pero si meto gente en el medio, nunca voy a ser el primero Si vos la cazás en serio, querés ser sincero Hoy perro, vos te vas, estás ante el número cero Tiempo Aplausos Aplausos Jurado en la cuenta de 3, 2, 1 Aplausos Réplicas entre Torre y Taca No, paso, Tón Réplicas entre Torre y Taca, amigo ¿Sí? Ah, boludo, es bueno, porque para el sesión ¡Me voy a caer, me voy a caer! ¿Te vale? Te compré una remera para... ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, ven, ven. Yo, 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 yo... Yeh, 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 ah, ah... Hablá de barras del infierno, yo, ah, ah, ah... Hablá de barras del infierno, pero ya no hay salida. Yo marco mi gobierno, marco toda mi iniciativa. Sos solo un cuervo que no tiene salida Que hablas y ve un demonio y tenes traumas de por vida Traumas de por vida, pero fíjate como arranco sobre el veloz No metas terceros porque eso no es un beatbox Es una ronda de dos y se pelea a la dos Ey, se me escapó un poquito pibito Pero te derrito si me pongas rapera en serio No, no es una ronda de dos, pedazo de rapero Estás compitiendo contra mi intelecto entero Escuchame, vos te vas pa' jova En mi roba no entras porque sos cartelero Ey, sabes por qué soy mejor Porque a mi nivel yo siempre le exijo más Es más, pendejo, yo digo lo que te callás Rappero lo que no rapeás Te quedó claro, pendejo, hago lo que vos pensás Por eso somos diferentes, pendejo, por eso te borro de la faz Sí, él hace lo que yo actúo y continúo Ni me evacúo, encima te lo digo que yo te destrozo Aunque te creas muy famoso Yo no actúo porque no hay que actuar el momento Ey, pero callate la bota, guachín La verdad que en esto no pongo peros Yo no actúo, primero pienso, dejo que los denso Hagan, actúen primero Primero pensá la jugada antes de hacerla Porque si no te podés topar contra este perro Guachín, voy a vender Tiempo Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Replica Al juez Vamos fuerte, para acá Ey, 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 ey Ey, ey, tenés muchas fallas Por eso no la clavás solo en el instrumental No te perdés a este, al frente de este animal Estoy demasiado letal Ey, guachín, la verdad que en esta voz te falta Nagaya Alguien que tira la toalla antes del partido No mereces ser mi rival No mereces ser tu rival Yo tengo el dialecto A vos como rival también te tengo respecto Pero hablando al respecto de lo que dijiste Antes tengo mucha falla Para equivocarnos, no somos perfectos Ey, pero guachín, te vuelvo la mente Con todo este flow, vos tenés el dialecto El problema es que en el día en electo presidente soy yo A ver si lo entendés, my bro A ver si lo entendés, my bro El equilibrio lo rompo Así como se hace, te rompo el culo, doy un show Sí, en el día de hoy, él es el selecto Imaginate que lo hago perfecto Y me ocupo, no se da cuenta que me ocupo Vos sos el dialecto del día de hoy Sí, porque entraste y por votación de lucro Ey, este se engalla, pibito Date cuenta como que la mochaste Si tenés muchas fallas, porque nunca progresaste Y si me paso de tu raya, porque nunca la marcaste Te falta mucho para ganar Me taca en la cabeza, tiene contraste Ey, si se pasa de mi raya con las buludeces Se pasa de la raya, tu dentadura desaparece Te están gritando todos MC Vos no podés sacar, somos tigurones, vos peces Esa es la diferencia que tenemos, pendejo Fijate como vengo a pleno Me sacan la diente, no hay problema Porque mi ansia siempre guardo veneno Eso es lo que queda para estos frutos Quemo como si fuera queroseno Fijate como arranco, pendejo Al final resultaste demasiado duro ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Vamos a la palma! ¡Tres, dos, uno! ¡Aplausos para Tormi también!